La Guardia Civil, en el marco de la Operación Chaco, ha desmantelado un laboratorio de adulteración y distribución de metanfetamina. Han sido incautados 60 kilos de spid y detenidas 4 personas en las provincias de Vizcaya y Navarra. En Bilbao ha sido registrada una lonja y un piso, donde se han incautado 30 kilogramos de spid, 80 kilogramos de sustancia química adulterante, 2 máquinas envasadoras al vacío, bolsas para envasar y una balanza. En Baracaldo han sido registradas 2 viviendas y 3 trasteros, en cuyo interior se incautaron 10 kilogramos de spid, 270 gramos de hachís, 23 kilogramos de sustancia adulterante sólida y 50 litros de esta última en estado líquido. Otra máquina envasadora, una balanza, un medidor de pH, bolsas de envasado, mascarillas y guantes de látex. Además, fueron intervenidos 3 vehículos, dos de ellos de alta gama. ¡Gracias!